el siguiente programa es apto para toda la familia se recomienda la compañía de un adulto responsable los conceptos emitidos no comprometen la filosofía del canal la compañía de la compañía de la compañía de la compañía cordial saludo para todos los televidentes de apt televisión bienvenidos a un capítulo más de su programa de regreso al campo hoy nos encontramos aquí en el municipio de facatativá cundinamarca y vamos a hacer un programa especial sobre la lechonería entonces nos van a dar un espacio aquí para contarles a ustedes cómo es el proceso todo de la lechona por eso no dejé mi sombrero tradicional y me puse este aquí facatativá está como al occidente de la ciudad de bogotá es un municipio cercano a bogotá de la sabana de bogotá tiene más o menos 130 mil habitantes un promedio de temperatura de 12 grados centígrados en tiempo normal digamos que la actividad principal aquí es la agricultura y eso pero nos encontramos aquí con una persona que tiene un negocio bien importante en tocancipá pero la fábrica y la planta están aquí en facatativá nos encontramos aquí en la lechonería la doradita con don víctor el propietario de el negocio y estamos en la planta donde se produce la lechona de verdad de verdad que está en tocancipá con cuente león víctor a los televidentes cómo es el proceso cuánto tiempo lleva cuánto tiempo lleva su negocio bueno primero que todo bienvenidos a ustedes en esta visita que nos están haciendo en este día para nosotros es un motivo de orgullo que el canal nos haya tenido en cuenta para incluirnos en su parrilla y estamos muy contentos por eso bueno entonces la idea de aquí en la lechonería la doradita surgió hace ocho años nos dimos cuenta de la necesidad que tenía el municipio de tener una fábrica de lechona don víctor digamos que cuál era su actividad principal antes de este negocio mi actividad principal yo soy militar retirado hace 13 años me retiré del ejército en el grado de sargento primero y pues he sido una persona muy inquieta en el sentido de que no me gusta quedarme quieto me gusta trabajar y no surgió la idea de que éste podría ser un excelente negocio entonces decidimos con mi esposa crear esta microempresa en la cual afortunadamente nos ha ido bien porque estamos enseñados a hacer las cosas de la mejor manera y creo que hemos surgido nos ha ido muy bien nuestros clientes que son nuestra principal preocupación nos han manifestado que nuestra lechona de la que han probado ha sido lo mejor entonces para nosotros es un motivo de orgullo quien le enseñó a hacer esto y aquí vamos a romper una cantidad de paradigmas que tiene la gente porque hay mucha gente que tolera muchas cosas en el tema de la alimentación digamos que hoy por hoy las personas ya no toleran tanto el condimento ya no toleran tanto la grasa ya no toleran tantas cosas y entonces vamos a romper una cantidad de paradigmas que dice la gente no es que esas lechonas eso llevan mucho tiempo eso ese proceso quién sabe que les echarán allá por dentro y todo eso por eso gracias don víctor por abrirnos el espacio aquí en su casa y en su empresa en su negocio para mostrarle a los televidentes del municipio de tocancipá en su programa de regreso al campo todo el proceso que se hace y donde nos pueden visitar porque ustedes están en tocancipá al frente de col subsidio en un espacio propio hace mucho tiempo y entonces ahí le vamos a mostrar a los televidentes que esa lechona es muy bien preparada es muy limpia está hecha con todas las normas y medidas de higiene de seguridad que usted tiene aquí toda una indumentaria y todo un proceso industrial que vale la pena que los televidentes conozcan para que así tengan la oportunidad de gustar un buen plato y delicioso plato entonces quién le enseñó a usted hacer la lechona esta idea surgió porque nosotros para nuestras actividades comprábamos la lechona a una señora quien facatativá y ella amablemente cuando se dio cuenta que yo ya estaba por fuera del ejército en uso de buen retiro me enseñó a hacerla yo le hice algunos cambios para porque todos en la cocina pues nos gusta lo principal de esto es que le guste la cocina a uno puso su toque especial le puse mi toque especial le hice algunos cambios me di cuenta algunos procesos que ella tenía yo los varié para que el producto final no saliera bien me di cuenta que para que el producto salga excelente nos toca tener primero que todo ingredientes especiales y todo no es una calidad calidad no sé si le puede decir la donde compramos esto nosotros le compramos el 100% de nuestro producto a una procesadora de carnes que se llama el cerdito de la corte si los televidentes conocen es de lo mejor que hay ellos procesan carnes en chorizos tienen muchos puntos de venta en bogotá en villavicencio de facatativá y creo que en chía si no estoy en chía o cajica tienen otro ellos venden excelente carne como ustedes pueden aparecer es una carne de primera calidad tipo exportación no la ven llena de grasa son de animales que son criados en beneficiados y la carne es excelente tiene su proceso ahí entonces mire víctor hagamos una cosa porque las las amas de casa dicen no es que son los hombres no entran a la casa a la cocina sino a comer y les vamos aquí a desmentir eso porque los hombres que nos dedicamos a la cocina yo lo digo porque yo también me dedico a la cocina tenemos una excelente sazón entonces aprovechemos aquí hablamos con su esposa y una vez que está y vamos interactuando entre todos y vamos contando a los televidentes cómo es su nombre es merce doña patricia entonces usted es así de buena para la cocina como su esposo no le gusta más la cocina que a mí siempre toda la vida y le ha tocado aprender a él al lado de sí él comenzó aprendiendo él y después aprendimos el resto familia y usted la ayuda ante él sí y mis hijos y los hijos bueno esto es una empresa familiar bueno listo mi hermana mi sobrino todos todos bueno listo entonces aquí vamos a comenzar a romper los paradigmas esta parte esta primera parte que es la bandeja la bandeja que está aquí que la que se mete al horno que más adelante les vamos a mostrar usted lo que compra aquí esto que es que es el cuero del cerdo la piel del cerdo todo como ustedes pueden viene hasta por certificado por el invima y todos los ellos son allá donde los donde matan el animalito que hacen que hacemos acá compramos los los cueros no hace sacrificio aquí sino solamente compra los cueros nosotros compramos únicamente los cueros y carnes allá en el punto donde le dije aquí que hacemos en el proceso todos los lunes nosotros compramos los ingredientes la piel y las carnes que adobamos acá mismo y le al cuero le quitamos el exceso de grasa que pueda tener aunque los cueros vienen la mayoría vienen casi todos así no nos gusta darlos con bastante grasa ni nada hay una hay una hay una cuestión que dicen que no que toca darlos con grasa que para que tueste no no porque cuando él se derrite esa manteca viene a quedarme metida dentro del arroz entonces va a quedar una una lechona muy grasosa pero vamos a vamos a ver usted hace un relleno aquí especial y usted tiene tres ingredientes carne de res alberdas a esas carne de cerdo esto es 100% cerdo ok bueno carne de cerdo limpia o sea magra no tiene mucha grasa ya lleva aquí donde está ya lleva un proceso de maduración de cinco días condimentado adobado y todo todo lo adobamos y conectamos con 100 con 7 vegetales y de los cuales ya tenemos la dosificación la dosificación de la sal y todo para que no nos quede ni salado ni nada nos queda en el punto exacto el arroz el arroz compramos de la mejor calidad que también de pronto no sé si les iba a la propaganda sólo utilizamos arroz supremo el arroz supremo para nosotros nos dio el punto ideal para nuestro producto que queda su el tico es granadito pues queda perfecto para hacer nuestra rechona no queda ni masacotudo ni nada nos dio el punto exacto ese es el que utilizamos en términos tantos pocillos de agua tantos de arroz y todo ya lo tiene así pero entonces por eso le digo para que el producto final no salga excelente en los materiales que utilizamos tienen que ser todos los insumos tienen que ser de excelente calidad bueno la arveja la arveja pues esa también la ya está precocinada y todo esa la compramos en zapatoca que nos ofrece también excelente calidad no es sucia nada viene arveja verde seca arveja verde seca que pues lleva su proceso ya de cocción y todo este lo que vamos a hacer aquí es un cojín un cojín de lechón para cuántas personas 50 personas un cojín para 50 personas que lleva esos tres ingredientes aquí en cundinamarca utilizamos arroz la verdadera que dicen que no creo yo que auténtica lechona tolimense no lleva sino arveja y carne arroz no lleva allá no la utilizan solamente es el relleno lo hacen con su arvejita y con su aquí en cundinamarca boyacá y los demás departamentos se utiliza el arroz aquí una persona a otras por allá en antioquia en medellín que les echan otro tipo de embutidos y otra lechona especial la lechona especial consiste en arroz arveja carne y pechuga de pollo entonces un ejemplo si lleva una lechona 10 libras de carne entonces le adicionamos 5 de carne de cerdo 5 de pechuga de pollo queda excelente como recomendación esa lechona es para el mismo día de consumo no se recomienda que consuman al otro lado la lechona porque el pollo es muy delicado en cambio la carne la lechona después de 3 4 días el sabor se mantiene y no se daña lógicamente teniendo la refrigerada hay una parte que yo quería antes de antes de poder ser el proceso de envoltura y eso y es qué pasa si yo quiero digamos que como ahora todo es light y las personas son que vayamos al gimnasio para menor grasa que no sé qué porque me salió aquí y entonces en lo tradicional en una reunión familiar dice que es lo que más económico no sale una lechona un cojín de lechona por 50 a 100 o yo no sé las personas que vayan entonces dice una lechona que nos puede valer tanto eso qué pasa si yo raspo más más grasa más le quito al cuero este más la grasa corre el riesgo que se rompa o algo puede romper o se puede quemar de todas maneras tiene que tener una capa demasiado fina de grasa no se puede dejar completamente que quede así o algo así no tiene que quedar con su grasita pero muy mínima es que esto no llevas casi nada bien entonces ya cuando derrite ya no se mete entre el arroz sino que haya por fuera y esto lleva dos procesos de desgrasado en la cocción la cocción de la lechona pues son 10 12 horas dependiendo el tamaño de la lechona en ese proceso la desgrasamos dos veces una sobre las cinco horas y otra ya cuando sale del horno la grasa que sale que va es muy mínima porque como tanto la carne como el cuero que estamos utilizando ya ha sido despalmado de grasa pues lo que da es muy muy poquito bueno listo y aquí esta parte que es del marrano mostrémosle a los televidentes que a las orejas mire ahí está la trompa y las orejas nosotros en nuestro proceso no utilizamos el cráneo del animal si como si compramos podemos comprar con cráneo y todo pero nosotros se lo quitamos para que para que nuestro cliente lleve más lechona todavía esta parte en lugar de llevar un hueso va a llevar relleno de lechona más saludable señor claro es mucho más que tiene carnecita y lechona la y eso es un mito no existe no existe porque es un animal que tiene grasa aquí estamos pues a aminorar esa cantidad de grasa es lo único que se puede hacer un proceso de cocción o de secado de grasa antes no 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 realmente no porque tiene que el cuero tiene que estar crudo la carne tiene que estar toda lo único que va cocinado sería la arberja y el arroz bueno don víctor hace un ejercicio de mostrar y le estamos mostrando aquí a los televidentes de manera muy sana y transparente qué es lo que van a consumir don víctor nos está mostrando el arroz la carne y las alberras yo insisto yo que hace ejercicio y que me cuido y que todo eso y que sobre todo no tolero tanto la grasa porque no la tolero ahora hoy por hoy los no son los jóvenes yo ya soy viejo pero por ejemplo andrés que es más joven que y otros que son los milenios eso pues no se comen una lechona porque dicen no eso me hace daño eso me brota eso no sé qué pero don víctor aquí y su esposa que son personas de vieja data con el respeto que ustedes se merecen si toleran estas comidas y toleran los platos especiales que hacían los abuelos y eso nosotros tenemos aquí una anécdotas especiales con personas que no nos alechonan de pronto nos hace daño no sé qué no la consumen dicen maravilloso no nos sentó mal no tenemos que tomar alca seltzer no tenemos que llenarnos de limón ni nada aquí en facatativa hay un periodista muy conocido no ustedes lo conocen o mágico gómez vanegas él la única lechona que consume es la de la doradita porque porque él es una persona que la grasa le cae muy mal a él pero me dice sargento porque él me llama sargento hay un programa que llaman aquellos diciembres todos los diciembres del 1 de diciembre al 31 de diciembre y él nos promociona ahí y me dice sargento rodrigo a ustedes el único que le consumo lechona porque porque él se dio cuenta que es un proceso limpio que el donde compramos nuestro nuestro eso no es grasosa él se la consume a la hora que sea 12 de la noche 1 de la mañana lo que sea nunca le hace daño él nos felicita por eso muchos clientes que han llegado a nuestro local ha sido así consumen nuestro producto y nos recomiendan eso es muy bonito que le digan a uno oiga verdaderamente usted está haciendo las cosas bien hechas nosotros hacemos con mucho esmero con mucho amor esto tiene que no tener un proceso y es una empresa y qué rico encontrar familias que tienen usted ya es pensionado como lo dijo ya ha retirado que digámoslo en el buen sentido de la palabra no tiene necesidades pero si hace un proceso de una empresa que quiere mostrarle a la comunidad porque es que sobre eso hay muchos mitos y hay que romperlos la gente dice no es que esos lechonas es que los comentarios que usted ya los conoce don víctor y hay que hacer la gente hoy les estamos mostrando y miren mi preocupación es haberme pegado este viaje de tocanzipá habiendo pasado por cajica que pasamos lo primero fuimos a zipaquirá pasamos a cajica a tabio a su achoque al rosal para llegar acá a venirnos a hacer este programa porque no ha sido fácil conseguir el programa y yo fui allá a su negocio visité y aquí va a ser el sitio donde vamos a hacer el programa de la lechona y queremos mostrarle a los televidentes y mi preocupación es romper ese mito y mostrarle a la gente de tocanzipá lo que está consumiendo de manera limpia sana transparente bien hecho un proceso hecho con amor con esmero y sobre todo limpio muy limpio que eso es lo que queremos mostrarle a los televidentes ahora les vamos a mostrar cómo industrialmente ya tiene aquí su mesa en aluminio tiene sus neveras tiene todo la indumentaria y eso él se pone su todo su atuendo para hacer el ejercicio entonces mire tengamos en cuenta esto para mostrarle a los televidentes sabía usted que el consumo de cerdo está prohibido en el corán para un musulmán el corán es la palabra increada de dios por tanto que éste menciona una prohibición al cerdo es razón suficiente para no comerlo también se cree que esta prohibición se debe a motivos relacionados con la salud alimentaria o el equilibrio personal comer carne de cerdo es un tabú extremo en el islam por ejemplo en el hemisferio occidental es tabú comer perros mientras que es tabú comer cerdos en el islam en los países árabes la carne de cerdo está prohibida es probable que te preguntes cómo es posible que no les gusta el cerdo si tiene una gran variedad de combinaciones y sabores para que entiendas un poco mejor la situación te lo plantearemos así sería algo similar a si un estadounidense descubrir a alguien comiendo perros sería un tanto desagradable y extraño no así pasa con los musulmanes la única diferencia es que los estadounidenses se encuentran lindos a los perros y los musulmanes se encuentran a los cerdos sucios inmundos y asquerosos para el consumo humano entonces qué pasaría si un musulmán llega a comer carne de cerdo esto va a depender de dos situaciones si se come por gusto o por equivocación obligación el propio corán dice sólo se permitirá ingerir estos alimentos en caso de absoluta necesidad cuando la propia vida dependa de ello y no por deseo es decir si por alguna razón un musulmán come cerdo por accidente o porque alguien lo haya obligado este podrá ser perdonado y justificado por alá en este caso no habría ningún tipo de problema y unas cuantas oraciones bastarían para sanar el alma por el contrario si se come con deseo y por voluntad propia éste será muy mal visto por la sociedad automáticamente se relacionará con cosas malas y muy probablemente éste se vaya al infierno según las creencias del islam se verá como un pecador y traidor a la religión esto sin contar con el desprecio de la gente claro no creo que sea muy agradable ver a un sujeto comiendo cerdo en un país donde está prohibido por cierto sabías que los musulmanes argumentan o piensan que no comen carne de cerdo porque el cerdo es un animal sucio que se revuelca en el barro y come basura asquerosa y excrementos impresionante no continuamos aquí yo emocionado con el tema de haber encontrado el proceso de la lechona porque estoy muy emocionado no lo puedo negar haber venido a hacer este viaje y encontrar una empresa como la que uno más o menos se quiere imaginar en donde todo el proceso esté muy limpio entonces don víctor ahora nos va a contar cómo es el proceso de relleno de esto y está cuánto pesa y cuánto vale esta lechona es una lechona para 50 personas tiene un costo de 280 mil pesos va a salirle 50 porciones de 250 gramos de pura lechona más el cuerito y más la arepa de peto que será bueno 250 gramos pero si la persona llegara a consumir porque esto todo es grameado y además de eso que usted la carne las alberjas y el arroz lo ha pesado y es grameado para que salga eso de 150 gramos no es una por no es un plato como suficiente no pero si lo hacemos de 150 no es suficiente un plato para una no es que nosotros en la experiencia que tenemos hay personas que con 200 gramos quedan satisfechas 250 gramos allá en nuestro local tiene un costo de 7 mil pesos ese plato pero hay personas que les gusta tanto la lechona que nosotros hacemos que se sienta y dice deme un plato de 12 mil deme un plato de 15 mil la oportunidad de ir a este pueblo que hay aquí después de girardó en tolima el espinal tolima allá es la cuna de la lechona y el tamal tolimense y allá se comen el plato de lechona con un tamal imagínese usted el organismo de esa persona para que soporte eso aguantan y eso que uno se da cuenta que allá no es hablando mal tampoco es un mucho más grasosa que el producto que nosotros hacemos pero allá es la cuna de allá tengo entendido que fue donde salió como el decreto donde oficializaron aquí en colombia el día de la lechona que viene a ser el 29 de junio es el día de la lechona aquí en colombia y la lechona pues realmente no es que sea un plato colombiano ese lo trajeron los españoles y cuando hicieron las conquistas aquí para los indios y todo la trajeron sobre el año 1600 aproximadamente pero tampoco es un plato español ese plato venía de arabia entonces nosotros sabemos si primero fueron los árabes españa o los españoles fueron arabia lo cierto es que llegaron acá la lechona bien ellos lo utilizaban la gente de mucho dinero allá para sus ocasiones especiales para las fiestas era el plato típico de esa época y solamente lo utilizaban era los reyes y toda la gente que tenía plata cuando llegaron aquí a suramérica ellos pues vinieron con sus costumbres allá como era no utilizaban ningún relleno solamente era el cerdo y lo llamaban el asado castellano ese asado castellano era meter el cerdo entre unos hornos hechos en barro y les metían madera y duraban 20 horas para cocinarse ya llegaron acá y por la costumbre de aquí del del de suramérica decidieron introducirle en algunas partes el arroz y en el tolima solamente la arveja aquí a colombia aquí ya le agregaron hasta de todo pues esa la historia de la lechona la sabe muy bien don víctor y me parece bien importante que la cuente aquí a los televidentes porque seguramente mucha gente piensa que la lechona es un plato autóctono de aquí de colombia y no como el ajiaco como la fritanga como eso y vea que no tres pasos arabia españa y aquí suramérica aquí colombia especialmente como nosotros buenos colombianos pues ya le agregamos todo de todo un poquito y la convertimos en un plato ya tradicional y típico y especial nosotros lo hicimos que la hacían de una manera y nosotros dijimos no nos parece a nosotros que debemos cambiarle esto pensando en nuestros clientes en que degusten un plato excelente que en el bienestar y en el buen paladar del cliente correcto si señor victor entonces hagamos una cosa vayamos a un corte comerciales y ya regresamos para mostrarles cómo es el proceso de relleno de la lechona apete creando para ti sobrio claro porque no así también se pasa bien porque toda la noche me voy porque me rinde más la plata porque no me boleteo porque me suelta en el carro pues porque me cuido porque no pierdo el equilibrio porque estar sana es bacano porque tomamos más conciencia méte la mente y decide generación más nos queremos más la inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos una televisión que dignifique a las personas a la mujer a la familia la democracia las creencias la igualdad el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país ese es nuestro compromiso en la antv eso es televisión inclusiva dental dip odontología y ortodoncia ofrecemos los mejores servicios de odontología general radiología oral ortodoncia entre otras especialidades con la más alta calidad pide tu cita al teléfono 8 69 70 04 o al celular 3 0 1 7 38 80 95 encuéntranos en la calle séptima número 7 16 local 203 frente al banco BBVA tocan cipa cundinamarca dental dip ponemos corazón a tu sonrisa se vende motocicleta modelo 2018 nueva por un valor de 3 millones 500 mil pesos precio negociable comuníquese al 3 11 443 45 45 en el campo colombiano no sólo se siembra los mejores productos se cosecha mucho más como don luis que no sólo cultiva aguacate también cultiva los mejores momentos en la casa de los arboleda o como Jaime que no sólo cultiva tilapia también cultiva peladas memorables cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios busca pregunta y prefiere productos del agro colombiano dulce antojo jl te ofrecemos la más amplia variedad en gomas chocolates dulces nacionales e importados frutos secos detalles y anchetas puedes encontrarnos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche domingos y festivos de 1 de la tarde a 6 de la tarde en la dirección calle 11 número 451 frente a codenza o contactarnos al whatsapp 313 203 0014 también visítanos en gachanzipá frente a la droguería meriluz endulza cada momento alimenta tu corazón y tú de qué tienes antojo hoy APT CREANDO PARA TI finalmente les vamos a mostrar ahora sí el proceso del relleno de la lechona de esta que vamos a hacer entonces don víctor nos va a ir contando cuál es el proceso y va a ir mostrando aquí por las cámaras cuál es el proceso que se hace hasta nosotros sellarla y llevarla al horno entonces cuente a ver don víctor realmente el proceso es un proceso muy sencillo pero como toda parte culinaria lleva sus secretos los cuales uno no puede revelar pero igual como comenzamos le hacemos primero una capita de arroz ustedes pueden ver el arroz completamente suelto el arroz no tiene que estar completamente cocinado como cuando uno lo hace en la casa porque la lechona se masacotea lo deja por allá un 75% que en el cual queda absolutamente suelto el arroz le hacemos una primera capa toca hacerle más rápido porque si no a punto se me duermen aquí ustedes básicamente es la primera capa que hacemos una primera capa de arroz después procedemos a colocar una capa de carne como pueden ver ustedes esa carne es preciosa y hay que tener en cuenta que la carne ya ha tenido su proceso de maduración como dije anteriormente para que el sabor se acentúe entonces así nos va a dar una mejor calidad no nos va a quedar dura nos va a quedar bien sabrosa ya se suena Víctor si digamos yo ya me puse unos guantes mire porque me moría si no metía las manos acá es que pasa si por ejemplo esta carne la picamos más pequeñita no pero realmente no pasa hay unas preguntas que nos hacen los clientes regularmente el cliente piensa que esta carne va desmechada no la carne así como va nosotros compramos solamente carne de brazo la carne de brazo es la que nos ha dado a nosotros el mejor rendimiento y da el mejor sabor entonces nosotros debemos tener en cuenta eso utilizarlo mejor entonces utilizamos carne de brazo y el brazo viene aquí completo sin el hueso y lo dejamos aproximadamente así de grande por porciones pulpa pulpa eso hueso no lleva no eso no lleva huesos para nada esto no lleva hueso entonces que hacemos la cortamos así de grande y es cuando la sazonamos la adobamos y así mismo la ponemos pues a madurar dentro del congelador listo don Víctor continúe continúe después de la capa de arroz de la capa de carne procedemos a colocarle una capita de arveja aquí en Cundinamarca no es que les guste mucho la arveja entonces pues le hacemos una capa de pronto en Antioquia les echan frío de pronto de pronto eso sí no sabemos y en la costa de pronto pescado no sé qué algo le echarán pero nosotros le aplicamos esta cantidad de arveja le preguntamos inclusive a los clientes la quiere con más arveja hay clientes inclusive no 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 me le echen arveja déjala con el solo arroz écheme el más arroz que carne eso es lo curioso allá hay clientes que me dicen sáqueme de carne porque es que va muy carnuda échale es que la marca aquí porque tiene que marcarla porque con otra lechona sí claro nosotros esta es la de señor Andrés Sánchez nosotros para cada cliente porque pues llevamos nuestra base de datos y todo para saber exactamente a qué cliente le toca tal lechona estas son las arvejas son las arvejas sí correcto la arveja pues la arveja pues también nosotros la condimentamos para que nos quede pues bien sabrosa y cocina y todo eso ¿qué hacemos? la otra capita de arroz esto tiene unos secretos que ya sé no los podemos contar porque entonces perdería la gracia aquí el negocio y don Víctor ha sido muy claro con eso y ha accedido a mostrarnos aquí el proceso pero pues me ha dicho fuera de cámaras hay unos secretos que no se los voy a contar y la verdad nosotros hemos bregado para conseguir esto y aprovechamos que tuvimos la oportunidad de mostrar de estar con don Víctor y mostrarnos aquí el proceso como ustedes van se dan cuenta esto lleva supremamente pues mucha carne si eso no es bastante o sea que en promedio don Víctor ¿cuánto se demora haciendo usted una lechona? aquí porque ahorita estamos en la demostración pero realmente me demoro por ahí unos 6 minutos aproximadamente haciendo haciendo la lechona así claro mire clientes para ahí nos están llamando toca rápido toca ponernos las piernas acá porque los clientes están llamando y nosotros apenas estamos cocinando la lechona yo dejo ahí bien estiradito eso entonces la dejamos bien estirada que cubra bien pues que hay que hacer la capa ahí de carne que pronto nos queda un espacio pues utilizamos más carne nosotros no lo que me importa es que el cliente quede satisfecho quede contento entonces le hacemos ya que quedó parejita de carne bueno así quedó y le aplicamos otra capita de arroz listo entonces y nos hemos traído el arroz igual pues ahorita cuando ya la vayamos a sellar pues le limpiamos los arroces que queden por lo lado porque es importante para que el arroz se quema y puede ahumar el producto esto tiene que aguantarnos de tal manera que que el cuero alcance para sellar ¿cierto don Víctor? sí claro sí señor sí ya utilizamos pues don Víctor muchas gracias por permitirnos entrar acá la verdad no es fácil porque para eso estamos un día que yo vaya a hacer empanadas lo invito y le enseño a hacer empanadas nosotros hacemos también empanadas de lechona ¿ah sí? hacemos pasteles de lechona que también lleva un procedimiento que se compra la yuca se pela la yuca y todo no eso es así y las papas aquí su señora es la ayudante ella casi no tiene que ver con la sazona ella ella es la que sazona ella hace el sazón y don Víctor es el que arma yo soy básicamente el que arma ya la lechona bueno y aquí en ambiente los dos aquí estando tranquilos de pronto un día amanecen de mal genio y dicen no a dónde soy bien nos ha quedado bien sazonado y nos toca estar de buen genio para sazonar y cocinar claro nos toca dejar todo lo que tengamos allá y aquí somos otros acá toca de buen genio cuando quiera pelear entonces se salen allá para la sala sí, sí no, pero aquí necesitamos hacer eso porque esas energías también también se pasan sí, porque la comida está así hay uno de los secretos que bueno eso sí de pronto lo hacemos todos para cuando iniciamos un proyecto nosotros desde que iniciamos este proyecto lo colocamos en manos de Dios y para hacer cualquier lechona lo primero que hacemos es un acto especial acá en la cual oramos y le pedimos al señor que por favor nos dé la inteligencia y la sabiduría para que nuestro producto nuestras manos hagan un excelente producto eso no sale lechona de aquí sin que vaya con su respectiva bendición y le pedimos al todo poderoso que nos ayude que nuestros clientes queden satisfechos que su lechona le alcance que queden todos contentos porque eso es lo principal yo ya que ustedes como se dieron cuenta terminamos el arrocito ya no hay más que hacer se acabó el arroz sale sale el arroz lista listo tienen cuenta las capitas que quedaron aquí se alcanzan a notar ahí está ustedes se dan cuenta ya este proceso si usted quiere echarle ahí para arriba todo lo que quiera entonces cámbiale la segunda de carne por pechuga de pollo y póngale pollo y bueno todo lo que quiera correcto si señor entonces aquí que hacemos procedemos a taparla ya quedó tapadita se coge el cuero ya está listo y vamos a comenzar a coser a coser aquí yo era haber sido ahora hemos podido quedar ¿qué? como médico porque ya somos duros para coser sí claro eso es lo que eso es lo que hacen con las personas cuando la salen no sé es igualito dicen que esta piel es que es muy parecida a la de uno o la del cerdo yo no sé seguramente no lo sé eso tiene que tener algún nube especial no aquí lo cogemos hay una de las cosas el cuero tiene que durar en agua este cuero ya pasó por un proceso de salado y duró entre agua duró entre agua cuatro horas agua con sal ¿para qué lo hacemos eso? para que el cuero nos tueste mejor para que quede yo me cuadro acá y esta marca ¿esta qué? esa marca es la que dan en donde matan el cerdo allá como en el cerdito de la corte son súper vigilados por el invima entonces todos los cerdos que llegan les colocan un sello y aquí dice invima carne aprobada o sea que ya el cerdo los del invima verificaron que el cerdo esté saludable que no sea un cerdo con defectos entonces todo llevan un les colocan un sello de control de calidad hay que hacerlo no, eso nos toca hacerlo así porque así viene el cuero entonces no podemos hacer otra cosa bueno, mi curiosidad y cómo le va a coser la carne entonces cómo hacemos acá y vamos cerrándola ¿y esa es una pinta especial? no, eso es una pinta como como de las cometas como de nylon es la que uno compra porque ella aguanta el calor porque después de que nosotros vamos a meterla al horno son 10, 12 horas 12 horas de cocción 12 horas de cocción sí señor entonces aquí vamos cerrando esos huequitos estos huecos esos huecos nos tocan previamente sí claro previamente porque inicialmente pues nosotros a veces tenemos problema que se nos olvidaba pero después era un problema pero no, ya ya posible que en 7 8 años ya nosotros vamos conociendo nuestras cosas sí claro ya conocen todo el proceso ya de memoria ya de memoria sí ya con los ojos cerrados pero igualmente pues no nos confiamos porque nos toca como los pilotos con una lista de chequeo a ver que se nos queda sí y una vez ahí los vamos invitando tocan sipa al frente con subsidio lechonería la doradita se llama ahí el plato a 7 mil pesos bueno ahí hay hay ¿vende menos? un plato más pequeño no claro eso hay al cliente hay clientes que dicen déme 3 mil 500 pesos los vendemos y el horario ¿cómo es el horario? el horario que tenemos allá es a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días todos los días ¿todos los días tienen clientes para comprar? todos los días hay clientes y todos los días llega una lechona nueva ¿pero usted lleva lechona así completa o lleva cojines? cojines o lechona es que la diferencia ¿cuál es? de un cojín a una lechona la lechona lleva las orejas como esta y su trompita y todo el cojincito es a partir de este pedazo más o menos o sea ahí sí salen dos cojines sí señor saldrían dos cojines aproximadamente para 25 o 30 personas 25 o 30 personas correcto 30 platos sí señor y le garantizamos que todos los platos le van a salir de 250 gramos si yo hubiera querido rellenar esta más ¿la puedo rellenar más? sí sí claro la puede rellenar más y entonces ya pues de acuerdo a la cantidad de carne pues ya sería una lechona para 60 personas o algo pero a nosotros nos gusta que vaya así bien holgadita porque durante el proceso de cocción el cuero se recoge y si la dejamos muy ajustada se nos puede abrir ya se nos han abierto sí cuero es algo es algo que nosotros pues hemos hablado inclusive tampoco es que la puede llenar hasta que aquí quede ahí no porque ella se recoge el cuero y adicional a eso el arroz también y la carne se infla un poco correcto y entonces se puede abrir y se abre y ya es un poquito problemático porque la lechona se tiende a resecar si nos ha pasado que se nos abre y pues aquí pues cuando se abre se le hace un hueco por un lado porque se pueden abrir huecos así grandes pues lo tapamos con papel de aluminio mientras la cocción y solucionamos el problema si queda solucionado los panteles de yuca de la cacha que se estallan salen a jugar para el techo si cierto listo aquí está aquí tiene la tetilla esta era una marrana o marrana ya que no utilizan hembras y machos no sabía decir exactamente ok este cuero usted siempre compra los cueros y todos vienen del mismo tamaño o usted puede comprar uno hay cueros de 25 libras de 18 libras dependiendo aquí las lechonas las hacemos desde 30 porciones hasta 200 porciones no hacemos lechonas de 250 o 300 porque es demasiado grande el proceso de cocción es muy dispendioso y para alzar una lechona de esas necesitamos 3 personas 4 personas esto ya cocinado pesa terriblemente claro eso queda pesando mucho entonces pues por eso la primera esta digamos que es como el área en donde se hace todo el proceso de empaque se coce y de aquí sale para el horno correcto si señor entonces ya aquí ya casi acabamos por lo menos una de las partes de la lechona ahí toca para sellar le hacemos un nudito para que no se nos vaya a abrir ya con esa queda y esta parte esta parte le hacemos otra pura parte para que atrás nos quede como cuadradita que nos quede lo mejor presentable posible si tampoco empajar y hacer un nudo como un joto ahí como un tamal pues no correcto si cierto si también hay que darle su toque toca que quede estético que quede su toque especial de la noche si señor correcto ahorita toca sacar y limpiar todos estos arrocitos todos los arrocitos se limpian con la espátula que nos quede bien limpiecito está limpiando con la mano es correcto ya usted se volvió un duro para esto ya me puede contratar en septiembre que no tenga muchos ayudantes me llama me hace el favor y yo me pone a limpiar las latas si aquí se suda porque los hornos siempre calientan el sitio claro claro me imagino yo que eso el calor este me da bueno esta aquí le pasó aquí esto toca ponerle no eso no pasa nada porque como queda hacia la parte de abajo entonces ella ya frita y ya no se abre el problema sucede si esa cortadura estuviese arriba arriba si ya nos toca pues coserla o se le coloca por dentro otro pedacito de cuero para que para que no se abra después de hacer este proceso las pitas y se recoge la ahora que hacemos le damos mire mire andrés aquí por este lado vea como va a quedar ahí está hola la limpiamos la limpiamos para que no nos vaya a quedar aquí sobrantes de arroces ni nada regularmente yo entretenido aquí a veces me olvidé poner el micrófono a don víctor yo entretenido entretenido mirando aquí al amigo al amigo como lo ponemos y este tiene algún nombre especial no pues no lo hemos bautizado todavía bueno listo entonces así ya como ustedes pueden ver quedó formada la lechoncita para aclararle un poco a los televidentes la cabeza esta parte que está acá no está llena de de las cosas de de hueso y eso que tiene la cabeza del cerdo comunico no aquí está lleno de carne arroz y alberja como lo está aquí digamos que la particularidad de esta lechona es eso que toda está rellena en las mismas condiciones cierto don víctor si señor listo entonces así no tiene entonces ahora que hacemos vamos a listarla para enviarla al horno bueno esto no es quizá tan secreto pues no hay problema nosotros aparte la salamos un poquito después le aplicamos pimienta este ya es un proceso como de sazón sazón si para que el cuero nos quede mejor que un sauzito diferente la grasa que previamente ya le habíamos quitado los cueros se derrite y la utilizamos como manteca porque si la dejamos sin la manteca el cuero se puede quemar y el cuero no tuesta y nos puede quedar nos puede quedar muy muy reseco lo hacemos con este proceso la sovamos las orejas ya han sido previamente lavadas no todos los pellejos ya vienen lavados pero nosotros también le hacemos otro proceso de limpieza pues ahí si como pues uno no se confía ya mucho pero es mejor porque el problema es que yo soy el que voy a entregar el producto al consumidor final y yo soy el que voy a dar la cara entonces básicamente queda ya así el cuero de aquí la pasamos el horno ya está prendido la llevamos al horno vamos para el horno entonces vamos acá para este horno que se supone aquí esta es otra parte correcto aquí ya está prendido se mete de frente que quede mirando para acá queda mirando para acá ya quedó lista entonces que hacemos la lechona queda con el máximo bueno estos hornos son a gas no utilizamos hornos de barro para utilizar con madera o leña por el tema ambiental entonces eso ya no se permite utilizamos hornos a gas este horno dura la cocción entre 10-12 horas y dejamos inicialmente la lechona de 40 minutos a una hora con el máximo fuego después le reducimos al 70% y ya por ahí dura 10 horas cocinando básicamente es eso don Víctor tiene que después abrirla y mirar y tocar si ya está tostando y pues el tostado lo da dentro de los 40 primeros minutos pero usted ya sabe usted ya sabe más o menos por su experiencia y eso cuánto dura si es un cojín o una lechona o eso esta cojín de 50 personas va a durar 10 horas dentro del horno si es una lechona de 200 personas va a durar entre 12 o 14 horas aproximadamente pues uno va viendo cómo va el tueste del cuero que es lo principal bueno aquí vamos a esperar a que esta se cocine para que nos den nuestro plato Andrés y mientras tanto les vamos a ir mostrando aquí mire la otra parte que es esta ya cuando sale y la empaca aquí si esta es una mesa de apoyo que tenemos porque esta lechona yo la alcanzo a soliviar solo pero si es una lechona de 200 personas me toca pasarla para acá porque es muy pesado y aquí ya tiene estufa industrial que es donde cocina y la empaca la tapa con este papel ya este papel ha sido cuando lo compramos previamente nosotros lo desinfectamos le aplicamos cloros porque uno no sabe dónde lo han almacenado o alguna cosa entonces lo limpiamos con cloros y lo dejamos listo para ser utilizado para las lechonas y allá tiene las ollas donde cocina bueno todos correcto arroz la marca es supremo para que no digan que estoy cañando solo arroz supremo utilizamos es el arroz que nos ha dado la mejor calidad ahí lo ven queridos televidentes hemos venido aquí hasta la planta donde hacen la lechona don víctor mostremos si en las neveras que inicialmente habíamos dicho que íbamos a mostrarles y tenemos una nevera donde está aquí está en proceso de maduración las carnes entonces se almacena acá y usted puede que sale un olor delicioso si o no claro es bueno entonces aquí almacenamos carnes y en la otra nevera la tenemos especial solamente para almacenar los cueros los cueros pues ya veas los tenemos etiquetados septiembre 10 del cerdito de la corte entonces aquí guardamos y almacenamos nuestros cueros quedan congelados aquí ya para sacarnos los sacamos si los metemos entre el agua con sal aproximadamente 5 o 6 horas para que descongele y para y quede fácil de manipular y que si porque ahorita ahí donde está está pues congelado y eso si claro nos toca dejarlo congelado para que el producto no se vaya a dañar la carne si no se puede congelar no ella hace una temperatura un poquito más alta para que nos quede no se dañe para que madure y para que nos quede perfecta para manipular los peor si toca congelarlos bueno ahí está don Víctor muchísimas gracias muchísimas gracias mi señora por permitirnos entrar no es fácil no es fácil entrar acá que nos hayan permitido entrar porque ese es su secreto este es su negocio son sus cosas es su actividad principal que hacen en este momento entonces la verdad yo si les agradezco de todo corazón el canal de televisión de Tocancipá PT Televisión y su programa de regreso al campo el que ustedes nos hayan permitido ingresar aquí a hacer esto además adicional a eso pues lo vamos a utilizar como publicidad para su negocio para que ustedes les llegue allá pues los clientes al negocio allá de Tocancipá ¿por qué queríamos mostrarlo así? insisto en eso primero para romper paradigmas y segundo para mostrarles claramente cómo es el proceso que tiene la lechona qué es lo que lleva por dentro porque es que ahí hay que romper ese paradigma don Víctor ha hecho una explicación muy 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 exacta y muy amplia sobre el proceso y digamos que ha mostrado el interés que tiene de sacar su negocio adelante nos ha contado la historia de la lechona y eso entonces vale la pena digamos que que tengamos en cuenta eso mire el proceso tan limpio que se hace mire las cosas como se hacen de bien es una empresa familiar es una empresa con ganas de salir adelante que lleva mucho ocho años que no es fácil que usted ha tenido muchas muchas cosas muchos altercados ha tenido situaciones especiales el transporte todo eso eso no es tan fácil la gente piensa que a veces hacer empresa es muy sencillo pero la verdad esto es de personas que son apasionadas que no tienen la necesidad porque usted lo dice digamos en el buen sentido de la palabra pero que le apasiona hacer algo siempre tiene que estar haciendo algo y eso hay que resaltarlo don Víctor también parte para que mis hijos estudien mis hijos ya son universitarios ya uno es ingeniera y ya uno ya le falta un año para también ser ingeniero y el menor también va a ser ingeniero y la lechona ha sido nuestro soporte eso hay que dejarlo ahí también en un paréntesis bien grande la responsabilidad de nosotros los padres y las personas que tenemos hijos es sacar nuestros hijos adelante por mucho tiempo hasta que terminen sus estudios superiores y como dice usted si hubiera podido salir usted de su pensión haberse quedado en su casa esperando a ver que eso pero mire la vitalidad que se le ve porque montó su empresa salió adelante con su negocio y tiene otra actividad compañeros que me dicen bueno ¿por qué se friega tanto? si usted ya es pensionable no, no, no hay una de las cosas si Donald Trump civil gays que son los hombres más ricos del mundo trabajan madrugan tienen empresas ¿por qué no yo? pues es que eso es lo que hace la vitalidad de las personas si sale y se queda en la casa le caen todas las enfermedades y usted comienza llega el momento que es la edad de la cejuela cejuela juventud y todo le duele no aquí mantenemos alegres contentos y sobre todo le estamos prestando un servicio a la comunidad tocancipado le decía de un producto como la lechona y nosotros créame lo estamos haciendo de la mejor manera claro y estar ocupado y estar tranquilos y eso entonces muchas gracias don Víctor nuevamente muy amable a ustedes queridos televidentes ya lo saben en este programa de regreso al campo pues buscamos cada ocho días mostrarles algo diferente en esta ocasión les mostramos el proceso de la lechona que estábamos en deuda con ese ejercicio yo la verdad estaba en deuda con ese ejercicio porque el programa de regreso al campo que hemos ido al campo a mostrar las actividades y eso hemos ido a la cocina y hemos mostrado los platos típicos y un plato típico aquí es este entonces pues nada hasta una próxima oportunidad en su programa de regreso al campo luego de 12 horas de cocción procedemos a retirar el producto del horno y ya se encuentra debidamente cocido y dorado entonces lo llamos para la mesa para retirarle cualquier exceso de grasa que le ha quedado para su respectivo embalaje y 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 Música APT, creando para ti